El gobernador Miguel Márquez Márquez en otros temas tampoco define aún qué va a hacer con Arturo Lara López, el exrector de la Universidad de Guanajuato, al que le prometió una diputación, una candidatura a diputado federal y finalmente no se la pudo conseguir. Se han dado versiones en los últimos días de que podría ocupar una nueva dependencia estatal, una Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, que estaría por crearse con la fusión de varias áreas existentes actualmente en el gobierno. El gobernador Márquez no quiso ahondar en este tema, dijo que por el momento es sólo un proyecto y Eva dio las preguntas sobre si esta Secretaría se creaba ex profeso para que le encabezara Lara López como un traje a la medida. Esto se da después de que ayer el propio gobernador presentó el proyecto de esta nueva Secretaría ante el Instituto de Planeación, aunque no quiso adelantar si la dependencia que está pensando crear será a través de un decreto gubernamental o se pondrá en consideración del Congreso del Estado. Bueno, tiene que ser, tiene que intervenir el Congreso porque hay que modificar la ley orgánica, pero dijo que Lara López estará participando con él de una u otra manera en su administración. Esto habló al respecto Miguel Márquez. Gracias. 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 Gracias.